Es muy importante señalar que acá hace un año, en estos días, se cumple un año de la tragedia, que se haya llevado adelante esta investigación comprometida, esta investigación en la que claramente incluso se señalan los límites, pero que con contundencia también da cuenta de los avances, es importantísimo. El camino de la verdad es un camino que no podemos de ninguna manera dejar de lado, el camino de la verdad contra el olvido, contra las mentiras, pero también fundamentalmente contra el olvido. Y me parece que esta es la parte de la justicia que a nosotros nos enorgullece, que hay que apoyar, que sabemos que necesita también de otros campos, incluso de la apuesta política de toda una sociedad para la búsqueda de esta verdad. Pero bueno, para nosotros en la facultad es un orgullo que el juez haya decidido presentar, hacer su conferencia de prensa acá.